La Secretaría General y los secretarios autonómicos de FESIE, tras su reunión analizando la situación actual de los recortes, anuncian que FESIE participará en la gran marcha social del próximo 15 de septiembre, que se celebrará en Madrid para hacer patiente el descontento por los recortes, que de forma generalizada se han hecho a los ciudadanos y especialmente los que están sufriendo la enseñanza concertada. Si bien FESIE participará en la marcha del próximo 15 de septiembre, FESIE no suscribe el manifiesto elaborado por la Cumbre Social, al no compartir algunos de los aspectos que en él se explicitan. FESIE ha rechazado contundentemente las decisiones adoptadas por el Gobierno, que además de constituir el mayor incremento de impuestos, suponen un drástico recorte en las condiciones y derechos laborales de los trabajadores. Una vez más, los responsables políticos repercuten en las consecuencias de la crisis económica en los más débiles. FESIE anima a sus afiliados, delegados sindicales y simpatizantes, a participar en las movilizaciones sociales de protesta contra esta situación bajo el lema «En defensa de la enseñanza concertada contra los recortes». ¡Gracias! 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 ¡Gracias!